Vea usted la historia que le voy a contar. El día 26 de abril del 2024, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Isidro Burgos, se dieron acto de presencia a las afueras de Palacio Nacional, que por supuesto, el presidente López Obrador, como una mente maestra, sabía que esta situación ocurriría. Por ello, mandó a colocar vallas alrededor de Palacio Nacional. La derecha conservadora está muy ardida. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Se vendieron los familiares de los 43 de Ayotzinapa. ¿En realidad provienen de Ayotzinapa? Vamos a ver este tipo de manifestaciones que se dieron el día de hoy, porque el día de hoy ya comenzó el plantón. Comenzaron las protestas a las afueras de Palacio Nacional. Agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. ¡Gracias! 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 es así más o menos bueno las imágenes no dejan lugar a dudas son familiares de los 43 normal normalistas de ayotzinap de la escuela rural isidro burgos que fueron desaparecidos en el basurero de cocula lamentable lamentable la el accionar que toman estos estudiantes entre comillas lo voy a decir así porque son comandados por el abogado de los padres de los 43 pidulfo rosales quien hay que decirlo se vendió al mejor postor si la postura si nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento va a haber un escalamiento de la protesta nosotros estamos trabajando para hacer extensivo y más masiva la protesta en los próximos meses si no hay un diálogo mira pero ahorita hay un ofrecimiento del presidente por lo que me informan ustedes a nosotros no nadie ahorita del gobierno nos ha llamado para decirnos que hay este ofrecimiento que hay esta propuesta del presidente que hay esta respuesta del presidente más que lo que ustedes me dicen en los medios de comunicación si eso es así creo que es positivo si eso es así abre una posibilidad de extender las cosas y de retomar el diálogo y avanzar que es lo que hicieron nosotros no queremos estar confrontándonos para este día que sigue el día de hoy que vamos a hacer aquí hoy ahorita si nos esperan que termine la alimentación de los compañeros vamos a hacer una clausura formal del plantón y nosotros estaremos regresando a Guerrero por lo que ya les comentaba bien el periodo vacacional no podemos nosotros permanecer con las madres y padres aquí también ellos están desgastados tendríamos que regresar a Guerrero pero terminó el periodo vacacional si no hay respuesta si no hay un diálogo pues las protestas van a seguir ¿para cuándo sería eso? ¿cuándo? ¿cuándo regresarían a las protestas si es que no hay diálogo? bueno pasando las vacaciones no tenemos una fecha ¿abril? todavía sí yo creo que a media semana probablemente el 26 de abril para adelante estaríamos iniciando ¿cuál era la intención de entregar un documento? camionetas llenas de carpas, camionetas llenas de víveres, de comida, con todo lo necesario para acampar ahí ¿qué casualidad? ¿con qué dinero? decía Chicoche ¿quién pompó todos esos instrumentos para llegar a marchar a las afueras del Palacio Nacional? en contra de un hombre que no solo no le ha dado carpetazo al asunto sino que ha promovido ciertas leyes como la famosa ley amparo y ve usted dice el presidente de la república son dos casos principales cuando se escriba en el diario oficial de la federación la famosa ley de amparo atenderá dos problemas medulares en este país el tema de Israel Vallarta que atañe por supuesto al famoso periodista o mejor dicho al famoso lector de noticias Carlos Loret de Mola el segundo el caso de los 43 de Ayotzinapa por cierto ¿por qué no van y se manifiestan con tanta vehemencia? como lo están haciendo a las afueras de la casa de Murillo Caram que por cierto un juez le otorgó prácticamente su libertad involucrado directamente en el caso el presidente López Obrador no tuvo nada que ver fue el estado, fue el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hoy el presidente López Obrador confesó para qué quiere la ley de amnistía no es para perdonar a gente encarcelada que no tiene con qué defenderse no, quiere la ley de amnistía para seguir vengándose y seguir haciendo campaña porque hoy anunció con qué casos quiere estrenar su ley de amnistía Ayotzinapa para vengarse de la oposición y el caso Floranska Cés Israel Vallarta para vengarse de mí la ley de amnistía le da la facultad de perdonar a cualquier delincuente acusado, detenido, sentenciado, sea narco, sea asesino, secuestrador, feminicida Morena había dicho que por favor nadie pensara mal que era para ofrecer amnistía a quien supiera cosas y así se pudiera llegar a la verdad de los casos hoy en la mañanera el presidente confesó de entrada la quiero usar para el caso Ayotzinapa va a ofrecer amnistía a los acusados a cambio de que digan la verdad ya sabe usted qué verdad quiere López Obrador que le digan qué verdad es la que quiere escuchar el presidente porque en cinco años de su gobierno su investigación del caso Ayotzinapa llegó a las mismas conclusiones que la verdad histórica de Peña Nieto que tanto criticó quien dio la orden en aquel 26 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos lamentablemente con todo el uso del poder político de Peña Nieto entonces aquí estamos jugando Norma Piña liberando a los culpables a los responsables y el presidente López Obrador tiene que cargar con todo ello por supuesto que no por supuesto que no y le voy a explicar por qué porque repito el presidente si alguien si alguien volteó a ver el caso lo expuso mediáticamente se llama Andrés Manuel apellida López Obrador no es justo entendemos el tinte político entendemos para dónde va encaminado todo esto pero hacerle esto al presidente solo demuestra que se están vendiendo al mejor postor ya lo dijo ya lo dijo el propio Vidulfo Rosales quien está comandando toda esta horda y lo digo así esta horda de persecución contra el presidente hay que llamar las cosas por su nombre porque tiene tintes políticos seguramente Xochitl Gales va a venir y le va a resolver el problema si no lo hicieron los del PRIAN cómo es posible que se vendan al mejor postor cómo es posible que una lucha tan justa que una lucha tan digna se vuelva un circo mediático del PRIAN a los cuales nunca les ha importado la gente los cuales son ajenos al dolor del pueblo y Vidulfo Rosales no puede negar eso inclusive con el periodista Manuel López Amartín Vidulfo Rosales señalaba que él no puede sentir lo que sienten los padres los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dice el presidente voy a atender a los padres en solitario sin politiquerías porque conoce que ya se metieron en este caso estos sinvergüenzas del PRIANATO juzgue ustedes con el periodista con el periodista